¡Hola habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4 Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Sé que hacía mucho que no subía videos ni Fallout 4 Pero es que ya les platiqué por Twitter y por Facebook A los que me siguen pues ya lo saben que la computadora se descompuso completamente La tarjeta gráfica por alguna razón no quería funcionar correctamente Y no podía grabar ni siquiera de la Playstation Mucho menos podía grabar en la PC Esa es la razón por la que dejé de subir videos por una semana O creo que un poco más de una semana Pero ya estamos de regreso Y continuamos ahora sí Donde nos quedamos en el episodio anterior ¿En qué nos quedamos? Bueno, que tenía que construir el teletransportador este El teletransportador que me va a llevar a la tierra esta Donde están los asesinos matones ¿Cómo se llama? Al instituto Me va a llevar al instituto Pero resulta que me hace falta un generador de energía más Y para ese generador de energía Solamente me falta un ingrediente Que es la cerámica Y estoy buscando a ver si en alguna parte encuentro No sé, un toilet O lo que sea, ¿no? Una taza de baño Un lavamanos Algo Lo que sea Pero necesito cerámica Siempre encuentro cerámica Y cuando la necesito de verdad No sale por ningún lado A ver, la pared No, no tiene cerámica Carajo, ¿de dónde voy a sacar cerámica? Aquí solamente veo madera Veo goma de las llantas ¿Estos asientos tendrán? Creo que no tienen, ¿eh? No, tienen tela Y tienen acero Pero cerámica no encuentro Por ningún lado Pero de veras No hay ni una taza del baño Por aquí, sí, esas son las que siempre aparecen Por todos lados Ok, en vista De que aquí no hay Ahm Sé que es lo que voy a hacer Yo sé dónde hay cerámica Aquí a lo mejor no hay Pero sé dónde la voy a encontrar Así que vamos a hacer una teletransportación Es más Me voy a poner aquí Observen, observen La teletransportación En tres En dos En uno Listo Teletransportación completa Estoy en mi antiguo vecindario Y estoy seguro de que aquí voy a encontrar ¿Qué estaba buscando? Ah, sí, cerámica Ya está, se me está olvidando Estoy buscando cerámica A ver A, B Debe estar en la C Sí, claro Por lógica, ¿no? Debe estar en la C Me llevo 12 de cerámica Yo creo que con esto es suficiente, ¿eh? 12 de cerámica Espero no necesitar nada más Creo que la cerámica es lo único que me hace falta Según recuerdo Según mi mente de teflón Recuerdo que nada más era esa Ah, una cosa que ya no me acordaba Si recuerdan Oye Yo no me acuerdo Pero estoy seguro que muchos de ustedes sí Les había dicho Que mi metralladora Se había quedado aquí con albóndiga Y vean Aquí está La metralladora está con albóndiga Y también tiene la Fatman Tiene las dos armas más pesadas que tengo Eh, guardadas con él Porque, pues, es Es mi amigo fiel Tú eres mi amigo fiel Ta, ta, ra, ra Ahora vamos a hacer teletransportación mágica Hacia Teletransportación Nada más es un corte en el video Para el que no le haya agarrado la onda todavía, ¿no? Vamos a hacer una teletransportación Otra vez aquí al aeropuerto de Boston En 3, 2, 1 Listo Estamos de regreso Y parece que va a llover Porque el cielo se está Se está nublando Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover A ver Vamos a dejarnos de tonterías Y vamos a continuar Con la construcción de la cosa ¿Qué? No aparece nada ¿Y los íconos? No aparece Me están troleando, ¿verdad? Ahí está Ah, vaya Vaya No aparecían los íconos No sé por qué A ver, nos vamos aquí a energía Generadores Y bien Puedo crear este chiquito Pero no Yo el que quiero es este Grande de aquí Esta es de ¿De qué es? Oh, esta es de De energía eólica Funciona con hélices Qué bonito Qué bonito Bueno Vamos a poner este Que da 5 de energía Justo lo que necesito Presiono Y Para conectar el cable Hacia esta antena Y creo que ya es todo, ¿eh? No sé Tengo ese leve presentimiento De que esto ya es todo Pero Pero, pero No sé Mantén para abrir el menú Se supone que ya está funcionando todo Este es el panel Y el panel ya está funcionando también Ahm Miren Todo tiene su debida energía Este necesita 2 Ya los tiene Este necesita 5 Ya los tiene Este grandote Necesita 20 Y ya los tiene Tuve que poner todos estos generadores Para que le dieran la energía suficiente Pero este Esta es la parte graciosa del asunto Este No necesita Pues no sé Nada más dice que necesita energía Pero no dice cuánto Así que yo supongo La lógica de los De las películas Me dice Que esta cosa Debe de ir Aquí con este, ¿no? No sé Algo Algo me dice Que así debe de ser Pero igual La estoy cagando Y así no es Es que no entiendo A ver este ¿Dónde va? Debería ir por aquí Ok, ya vi cómo es Ya vi cómo es este asunto Con permiso Señor Si se quita Señor Oiga Estamos en construcción ¿Qué no está viendo? Que estoy construyendo Y usted se Bueno Vamos a ponerlo de este lado ya Para no batallar ¿Para qué me meto en problemas con el jefe? ¿Por qué? Por si no lo saben Él es el jefe Él es el líder de aquí De los De la hermandad Aquí ya lo voy a poner Oh Se volvió a atravesar Justo antes de que lo Bien Bien Ya lo pongo aquí Vale gorro Y este Se pone aquí ¿Ven? ¿Ven? Lo descubrí Yo solito Yo solito lo descubrí Se pone aquí ¿Listo? Creo que no está derecho Pero bueno Mejor Mejor que Que nada Vamos a conectar este cable Vamos a conectar Este cable Y Este otro cable Y ya con esto funciona ¿Qué? ¿Todavía no? Oh no No le falta uno Este Este de acá Si llega Si llega Listo Y ya con eso Queda completado ¿No? Habla con Con el maestre Maxon El maestre Maxon Es el patrón Este que está acá Gracias Gracias ¿Quieres probarlo? Uff Todo preparado Confianza en Ingram Sarcasmo Recluta cobaya A sus órdenes Somos conscientes Del riesgo que corres Y tienes nuestro respeto Por ello Dicho esto Es la primera vez Que intentamos adaptar Directamente Tecnología Del instituto No podemos saber Que ocurrirá Cuando la activemos Dios mediante Acabarás dentro Del instituto Y la misión Podrá continuar Ok Nada me detendrá Nada me detiene Porque soy un padre Buscando a su hijo Y nada lo detiene Ahora que estoy tan cerca De las respuestas que busco Nada me detendrá Tienes ganas de entrar Bien Mira Quiero que me prestes atención Una vez dentro del instituto Seguramente perdamos el contacto Así que tienes que recordar Lo que voy a contarte Hace 10 años La hermandad empezó a reclutar Científicos civiles De Yermo Capital Para que les ayudaran En varios proyectos Durante este proceso Nos hicimos con los servicios De la doctora Madison Lee Una eminencia En el campo De la ingeniería nuclear Orale Pues chido Dice Si presiona el botón Ale va a decir Oh que suerte No pues chido eh Ingeniería nuclear Que interesante Hacerse con recursos útiles En tiempos de guerra Es básico Dicho esto Las aportaciones A la causa De la doctora Lee Resultaron muy prácticas Para mantener el orden En Yermo Capital Después de un tiempo Surgieron diferencias Entre la hermandad Y ella Así que se exilió De la Commonwealth Estamos bastante seguros De que pretendía Ponerse en contacto Con el instituto Ok Me sorprende Que la hermandad La dejase marchar Si yo hubiera estado Al mando Jamás lo habría permitido Era un activo Muy valioso La misión es sencilla Una vez dentro Del instituto Queremos que localices El paradero De la doctora Lee Si averiguas Que sigue viva Ponte en contacto Con ella Y convéncela Para que regrese A la hermandad Del acero Estamos trabajando En un proyecto especial Que precisa De su atención Muy bien Doctora Lee Le preguntaré De la doctora Lee No sé ¿Cuál es el proyecto Que precisa De su atención? Lo siento Ese dato Es confidencial Seguro que lo entiendes Escúchame Caballero Soy consciente De que te juegas La vida Al ir a ciegas Al instituto Céntrate Céntrate en la misión Y no permitas Que nada De lo que te digan Te aparte De tu deber Buena suerte Pues venga Conmigo A ver ¿Por qué se queda? ¿O qué? ¿Se le abre? Venga Acompáñeme En vez de que me acompañe El cobarde Se queda aquí A ver Mande un ejército Que me acompañe Un convoy completo Este está En el panel Creo que tengo que hablar Con ella Yo sí Vamos allá Muy bien Súbete a la plataforma A ver si puedo encontrar Una señal que fijar Ok Me subo a la plataforma Cálmate ya de una vez Y sube a esa plataforma Ahí voy Carajo ¿Por qué me estás Apresurando? A ver Me subo a la plataforma Ya no me puedo mover Me quedé como que Pegado en el piso Y ya no me puedo mover ¿Y mi perro no va a venir conmigo? Vente al bondiga Tú eres mi amigo fiel Tú eres mi amigo fiel Tú, 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 tú Tú eres mi amigo fiel Cuando hay problemas Tú los castras Deja que empiece A buscar la señal Cruza los dedos Voy a introducir el código Ok Estoy cruzando los dedos Hay una barbaridad De ecos e interferencias Va a tardar un minuto O dos en fijarse Ok Por cierto Este viajecito Que vas a hacer Es una oportunidad Magnífica Para averiguar Todo lo que podamos Sobre el instituto Y lo que traman Sí He puesto un programa Muy ingenioso En esta holocinta Que analizará su red Y descargará Todo lo que encuentre Si lo metes En cualquier terminal De ahí abajo Se encargará del resto Devuélvemelo Y veré si puedo sacar Algo en claro De lo que encuentre Vaya, vaya Parece que hay premio Ondas de radiofrecuencia Capturadas Esto se está emocionando Esto se está emocionando mucho 60% 80% El emisor Tiene picos De intensidad Pero está estable Solo falta Activar la transmisión Transmitiendo en 3 2 1 Suerte Soldado Gracias 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 a todos Público bonito Y conocedor Me estoy teletransportando Que chido Espero haber llegado completo A ver Llegué completo Manos Brazos Piernas Cabeza Bien Parece que todo está perfecto Uff ¿En dónde estoy? Presiona B Para abrir la lista de extras Aquí en datos Aquí están mis misiones Vean Problema Con necrófagos En la playa De no sé qué Apoya al equipo De reconocimiento De la hermandad La historia del siglo Camino a la libertad Bueno Estas son las misiones Que tengo Secundarias Y todo Encuentra la doctora Lee Esta sería una Fuera De la Alam De la alambrada Esta sería otra Son misiones Creo que nada más Son estas dos Las que podría ser Fuera de la alambrada Desde el centro A ver Vamos a encontrar este Y este Bueno Primero Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos Objetivos de aquí Serían buenos Aunque yo pienso Que mejor vamos De uno por uno ¿No? Primero vamos a hackear El sistema Introduce la holocinta En la cosa esa Ok Vamos Tranquilos Nadie me ve Nadie me ve ¿Verdad? Esto está vacío Al parecer esto está vacío Nadie me va a ver Nadie me va a ver Usaré la terminal Y voy a meter la holocinta Y vamos a hackear Todo este asunto ¿No? Hola Uf No me digas Que lo tengo que Lo tengo que hackear Yo espero que no Error Señal Redirigida Creo que ya ¿Ya? ¿Completé mi misión ¿O qué? Creo que no A ver ¿Qué carajos Está pasando aquí? Tengo que meter la holocinta Pero no sé exactamente Cómo se tenga que meter La holocinta Aquí no puedo seleccionar Ninguno Ejecutando parámetros De misión Y Y no hace nada Ah ya 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 vi Ya vi No es que No me había fijado En la parte de abajo Pero ahí dice Cargar holocinta Miren Comando Atómico Datos de De chip de casas Diario personal Del técnico Exploración de red Este es el que Tengo que meter Listo Parece que ya Hackeé todo Iniciar explorador De red Completado Guay Este objetivo Estuvo bastante Bastante fácil Yo me esperaba Algo más complejo Ya saben Balazos Atravesándose Volándose Esos A diestra y siniestra Pero nada Simplemente puse la holocinta Y listo Misión completada No hombre Esto está facilísimo Está facilísimo Red interna Detectada Y creo que ya ¿No? Eso es todo ¿Eso sería todo? Ya Mi objetivo está completado Bien Vamos al que sigue Desde afuera Desde adentro Dale la holocinta A la supervisora Ingram Bueno Eso ya será Cuando vaya de regreso ¿No? Eso ya será Cuando vaya de regreso Ahorita por lo pronto O que O podría regresarme Creo que ya ni puedo regresarme Ya no hay marcha atrás O sea Ya me teletransporté Aquí a la tierra esta Y ya no hay marcha atrás A menos que pueda Hacer un viaje rápido Claro Claro está A ver Estamos aquí Ruinas del CIT Y Y creo que no me puedo Teletransportar Fuera de este sitio No Si mira Viajar rápidamente A la ubicación Elegida Bueno Ya es que estoy aquí En el instituto ¿Por qué no buscar de una vez A la doctora fulana De tal ¿No? ¿Cómo se llama? No sé Pero ¿Por qué no buscarla De una vez? Si Bueno Voy a tratar de avanzar A ver si puedo llegar rápido Si no Pues simplemente me largo Y se acabó ¿No? Uf Escucho sonidos Me preguntaba si serías capaz De llegar aquí Tienes bastante ingenio Llaman padre El instituto está bajo mi tutela Sé por qué estás aquí Me gustaría hablar contigo Cara a cara Por favor Entra en el ascensor Orale Pues parece que soy famoso Porque hasta el papá De todos los pollitos Aquí quiere hablar Conmigo Al parecer aquí es donde Comienza lo Complejo ¿Saben? Así que No sé Podría arriesgarme A continuar con la misión Y que se alargue mucho Pero no quiero que se alargue Demasiado el video Porque de por sí Ya llevo Varios minutos Y saben Me he retrasado tanto Con los videos en la semana Que yo creo Sí Lo voy a hacer ¿Por qué? Porque es típico de Epsilon Dejarlos con el suspenso Sí Sí Así lo voy a hacer Perdónenme Yo sé que van a decir Nah Es triste Epsilon Me deja escuro Oh No puedo aventarme Viaje rápido No puedo aventarme No Ya estoy aquí Y no hay vuelta atrás Ok Entonces ¿Saben qué? Se acaban de salvar Por la campana Voy a aventarme Dice que suba por el ascensor Pero Pues el ascensor Debe ser este de aquí ¿No? Este es el ascensor Oh ¿Cuánta tecnología? ¿Cuánta tecnología? Estoy Bajando Debes haber oído Cada cosa Lo que debes pensar De nosotros Me gustaría Demostrarte Que quizá Tengas Una impresión Equivocada Ajá Te doy la bienvenida Al instituto No pues Qué bonito Qué bonito Instituto Esta es la realidad Del instituto Este lugar Esta gente El trabajo Que hacemos Llevamos Más de 100 años Dedicados a la supervivencia De la humanidad Décadas de investigación Incontables pruebas Y experimentos Una visión compartida De cómo la ciencia Puede moldear El futuro Nunca ha sido fácil Y nuestros actos Han sido malinterpretados Por la gente De la superficie Algún día Quizá podamos mostrarles Lo que hemos logrado Pero por ahora Debemos permanecer Bajo tierra O sea Que son unos envidiosos Se ha dado un juego Para arriesgarlo todo Como ya has visto Arriba las cosas Son Inestables A ver Dice que Antes de que continúe Hablando el señor Este Tengo tres puntos De habilidad Que Que tengo que asignar Saben Agilidad Suerte ¿Cuál me pondré? ¿Cuál me pondré? El carisma La inteligencia La resistencia Y la percepción La percepción Le falta uno Para llegar Al máximo En tu sexto sentido Afecta la precisión De las armas Esto definitivamente Lo quiero Creo que ya está al máximo Ahora La resistencia La fuerza No, la fuerza no me gusta La suerte Vamos aumentando La suerte Uno Y dos ¿Por qué? Porque quiero ser bien suertudo Necesito suerte Para pasar este triste juego Hablar contigo ¿De casualidad? ¿Tú eres mi hijo? ¿Hola? 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 Unos interruptores Que dice Ventilador Luces Moist Y temperatura ¿Qué es Moist? No sé La verdad Ahí sí No supe Qué significa Tenemos unas pinzas Una tableta ¿Qué es esto? Llave Oh La llave sí me la llevo Ah, no Pero va a ser una llave Pero de herramienta Yo pensé que llave Pero de puerta ¿O sí? Este debe ser mi hijo A lo mejor Posiblemente Oye Hijo Hijo No, si es ¿No me ves? ¿O qué? ¿Eres tú? Soy tu papá Nada más que tengo una armadura Por eso me ves todo Raro Perdón Es que estoy tomando Un poquito de agua Papá ya está aquí Nos vamos Todo irá bien Abre la puerta ¿Habla conmigo? Ya cállate niño Con ganas de meterle Un soplamocos al niño Suelte a mi hijo Ándele Son Código de anulación Ciro S923 Ah, caray Lo apagó Las respuestas del niño No eran lo que esperaba En absoluto Has de entender Que es un prototipo Solo ahora Estamos empezando A explorar Los efectos De los estímulos Emocionales Extremos Por favor Trata de mantener La mente abierta Entiendo que Que te alteres Y que tu viaje Hasta aquí Ha estado cargado De dificultades Otra vez Soy padre Te doy la bienvenida Al instituto ¿Eres padre El de El de Fullmetal Alchemist O de que padre Me estás hablando El padre amaro Dame a Sean Dame a Sean Al auténtico Sean Ahora mismo Lo sé Dale Lo sé Tengo 90 mil kilos De armadura encima Por encontrarlo Tengo 90 kilos De armadura encima Y no dudaré En usarlos Te voy a aplastar Como un insecto Como un insecto Ayúdame a entender Solo Ayúdame a comprender Lo que ocurre Si dime Hay respuestas Y tendrás Respuestas Como vas viejito Apúrale Necesito que te des cuenta De que esta Situación Es mucho más complicada De lo que podrías imaginar Has viajado Has sufrido mucho Por encontrar a tu hijo Bastante Bien Tu tenacidad Y dedicación Han sido recompensas Me alegro de conocerte Por fin Después de todo Este tiempo Soy yo Yo soy Sean Yo soy Tu hijo ¿Qué? ¿Pero qué me estás Dis... A ver Es una locura Venga ya Es una locura Si Estoy totalmente Cuerdo Y estoy siendo Sincero En el refugio Pues si se parece a mi No tenías noción Del paso del tiempo Te liberaron De tu cápsula Y fuiste En busca del hijo Que habías perdido Pero luego Descubriste Que tu hijo Ya no era un bebé Sino un niño De 10 años Creías que habían pasado 10 años Tanto cuesta aceptar Que no eran 10 Sino 60 años Vámonos Esa es la realidad Y aquí estoy Criado por el instituto Y ahora Su líder A ver si alcanzo A comprender esto Bueno yo si lo comprendo Pero estoy seguro De que mi personaje No lo alcanza a entender Porque Con esa máscara Que tiene en la cara Hace mucho Que no se vea el espejo Y por eso No se da cuenta Que si se parece El viejito A fin de cuentas Si me quitara la armadura Yo creo que Somos idénticos Nada más que él Está viejito No estuvo bien Si 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 Nada más estoy tratando De comprender Tú cálmate Cálmate No No estuvo bien Lo que te hicieron Llevarte de esa manera Para ti Eso parecería cierto Sin duda Pero para el instituto Tenía todo el sentido Del mundo En ese momento En el 2227 ¿What? El instituto Había hecho grandes progresos En la producción De Sins Pero no era suficiente La curiosidad científica Y la meta de la perfección Los empujaban a seguir Lo que querían era La máquina perfecta De modo que siguieron El mejor ejemplo El del ser humano Andante Parlante Totalmente articulado Capaz de cualquier cosa Necesitaban especímenes Creo que lo entiendo Esos extraños experimentos Los científicos Necesitaban especímenes Por eso te raptaron Bueno Podría decirse que Sí El instituto Se propuso crear Tejidos orgánicos sintéticos El punto de partida Más lógico era Por supuesto El ADN humano Había material de sobra Claro Pero estaba todo alterado Pero estaba todo alterado En este Yermo La radiación Afectaba a todo el mundo Menos al BB De sus intentos De sus intentos por protegerse Del mundo De la superficie Los miembros del instituto Habían quedado expuestos Era necesaria otra fuente Y entonces El instituto Me encontró a mí Tras descubrir Registros Del refugio 111 Un niño Congelado en el tiempo Protegido de las mutaciones Inducidas Por la radiación Que había penetrado En las células humanas De toda la Commonwealth Yo era justo Lo que necesitaban Por lo que fue Mi ADN El que formó La base De los tejidos Orgánicos Utilizados Para crear A todos los Sins humanoides Que veis hoy día Soy su padre Mediante la ciencia Formamos una familia Los Sins Yo Y tú A ver, a ver, a ver Pero son buenos O son malos Ya Ya no entiendo Si mi hijo es el líder Del instituto Entonces Tengo que matar a mi hijo ¿Acaso? Tanto tiempo No te creo Aquí todo el tiempo Tanto tiempo 60 años ¿Cuánto tiempo Perdido? Lo sé Sé que tendrás Preguntas Por favor Todo lo que pueda Hacer por ayudarte A comprender ¿Kelog? ¿Kelog? ¿Trabajó para ti? ¿Kelog? Serví al instituto Mucho antes De que yo llegara Hasta que me hice Director No supe todo Lo que había hecho La clase de hombre Lo utilizaste ¿Sabías que ese hombre Era un psicópata Y aún así Lo utilizaste? ¿Habrías preferido Que lo dejara Por ahí suelto En la Commonwealth? Al menos Teniéndolo bien amarrado Redujimos al mínimo Los daños colaterales El instituto Se aprovechó De la naturaleza Agresiva De Kellog Lo reconozco Abiertamente La tecnología Del instituto Alargó su vida Y su utilidad Mucho más allá De la esperanza De vida normal Nunca falló Al instituto Pero su crueldad Resultaba más obvia Con cada objetivo Que cumplía No te mentiré No es coincidencia Que te cruzaras En su camino Parecía una forma Apropiada De permitirte De permitirnos Cierto Grado de venganza ¿Qué más puedo decir Para tranquilizarte? Tu madre Tu madre No tuvo la oportunidad De verte crecer Sí Lo que le pasó Fue He repasado Los registros Del incidente Claro Parece que su muerte Fue un desafortunado Caso De daños colaterales Ajá Daños colaterales Nada más ¿Daños colaterales? La asesinaron Murió Sí ¿Asesinada? No estoy tan seguro De eso Aún así Lamento no haberla conocido Durante muchos años Nunca cuestioné Quienes eran mis padres Acepté la situación Y seguí adelante Con la edad Llegan los remordimientos Y las dudas De Y sí Pero Lo que importa ahora Es que tú y yo Podemos empezar de nuevo ¿Qué más puedo decir Para tranquilizarte? A ver He oído suficiente El instituto ¿Tú estás al mando Del instituto? Soy el director En funciones Sí Me pasé décadas Trabajando Para llegar hasta aquí Es una responsabilidad Que me tomo Muy en serio El instituto Es importante Es realmente La mayor esperanza De la humanidad Para el futuro Piensen lo que piensen De nosotros En la superficie No importa ¿Por qué tú? Necesito tu ayuda Te tienen miedo Te tienen miedo Son Tienen miedo Del instituto La gente siempre Se asusta De aquello Que no comprende La Commonwealth No tiene nada Que temer De nosotros No importa Lo que hayas visto U oído Sé que puedo Convencerte De ello Solo Dame tiempo Sé que tenemos Más cosas Que hablar Pero El instituto Está a punto De lograr Unos avances Muy importantes Se agradecería Tu presencia En este proceso Aquí he formado Parte de algo Increíble He ayudado A crear una vida Para mí Y para la gente Del instituto Y ahora Después de todos Estos años Tienes la oportunidad De ayudar con eso ¿Acaso no te intriga? ¿No es eso Lo que quieres? Quedarme aquí Quizá No Tal vez No No lo sé Esto es demasiado Para asimilarlo Lo sé Y lo siento Has pasado Por muchas cosas En muy poco tiempo El instituto Puede ofrecer Una vida mejor Que nada De la superficie Has estado En la Commonwealth Has visto Como es Te aseguro Que te irá Mucho mejor Con nosotros Eso sí En eso Tiene toda la razón Hasta me escucho raro De que ya hacía rato Que no hablaba En eso Tiene toda la razón Pero Aquí hay factores A tomar en cuenta El doctor Este ¿Cómo se llamaba? Bueno El doctor Mutante Que estaba viviendo En una cueva Se escapó del instituto Precisamente Por Porque sabía Las cosas malas Que estaban haciendo Se supone Se supone Que se escapó Por eso ¿No? Entonces No sé Si creerle O no creerle Pero tiene Toda la razón En que si me quedo aquí Voy a vivir Mil veces mejor Que si me quedo En la superficie La superficie Está definitivamente Condenada Porque la radiación No va a desaparecer En unos mil Dos mil años Por lo menos ¿Me sigues el hilo? Sí, cállate hijo Que estoy platicando Con la audiencia Entonces Igual podría parecer Malo Pero Si Hablas a conciencia O sea No con el corazón Sino con la mente Me conviene quedarme aquí Definitivamente De acuerdo No lo sé No sé qué hacer Soy consciente de ello Por eso intento ayudarte Espero que entiendas que Racionalmente El instituto Es lo único Que queda en el mundo De lo que vale la pena Formar parte Solo pido Que le des al instituto A mí Una oportunidad Una oportunidad De demostrarte Lo que te he contado Actuamos pensando En el bien De la humanidad ¿Aprovecharás La ocasión? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué quieres esto? Sí, seguro Colaborar Sería beneficioso Para ambos ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Voy a decirle Que sí ¿Saben qué? Voy a decirle Que sí Gracias El instituto Es ahora tu hogar Tanto como lo es mío Por favor Tómate tu tiempo Para conocerlo Conoce a la gente Con la que trabajarás Querrás presentarte A los jefes de sección La doctora Fillmore En instalaciones El doctor Ayo En el SRB El doctor Holdren En biociencias Y por último La doctora Lee De sistemas avanzados Se ha notificado Tu llegada A todo el mundo Naturalmente Conócelos Y ya hablaremos Luego de lo próximo Ok Pero si no me convencen Nada más déjame decirte Una cosa Que si no me convencen Voy a empezar A matar a diestra Y siniestra A todos Incluyendo a ti Hijo Incluyéndote a ti Te parto la cabeza ¿Me oyes? Te parto la cara ¿Me entendiste? Bueno Por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy ¿Qué cosas? En serio Que estoy demasiado desconcertado Por este episodio Y no sé si habré tomado La decisión correcta Pero es mi decisión A fin de cuentas Yo sé que va a haber Muchos que van a decir En los comentarios No Epsilon La cagaste Le hubieras dicho que no Me vale Yo estoy jugando Y tomo las decisiones Que yo quiero ¿Saben? Por eso el eslogan Del canal es Jugamos como queremos Cada quien Cuando juega Un juego de video El que sea Juega como se le pega Su regalada gana Por eso es un juego No necesitas reglas No necesitas hacer Lo que nadie te diga Sino lo que tú quieres Cuando tú juegues Tú tomas la decisión Que quieras Esta es mi decisión Así que Bueno Hasta aquí voy a dejar El gameplay Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal ¿Saben? A fin de cuentas Si no me convencen Pues termino haciendo masacre Aquí Y me suicido Junto con ellos ¿No? Y exploto así Y me llevo todo El instituto conmigo Pero bueno Nos vemos la próxima ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!